Diferente somos, nadie es igual. No te atrevas a cambiar nada, eres genial. Lo especial es tu manera de ser. Toby es distinto a todos los demás. Tiene la cara cuadrada, pero no es tan distinto a Tomás. Harold es distinto porque no es un tren. Pero él puede volar. Eso para mí lo hace especial. Diferentes somos, esto es así. Ya lo sabes. Lo especial es tu manera de ser. Cranky es diferente. Muy alto es. Toca el cielo con las manos. Diferentes somos, eso lo hace especial. Ser Topham Hat distinto a todos es. Es una persona. Es como tú y yo. Es amistoso. Es el mejor. Cuida todos los trenes con su sombrero alto. Diferentes somos, nadie es igual. No te atrevas a cambiar nada, eres genial. Lo especial es tu manera de ser. Diferentes somos, esto es así. Ya lo sabes. Lo especial es tu manera de ser.